Se puede ver en stream seguro, es que me da cosa emitir contenidos de Borja en stream Porque está un poco loquillo, pero bueno Dura tres... Ah, pero dura muy poco Borja Escalona persigue a un pedófilo vídeo completo ¿Se puede ver? ¿En serio no pasa nada? Sí, joder Mmm... Vale Vale, ok Bueno, acabé de mandar esto por el chat Ya estaba el tema de Borja un poquito más apagado Porque está bastante destrozado Pero vamos a verlo porque es... Borja Escalona persigue a un pedófilo vídeo completo Si esto es real Entiendo que si es para darle un escarmiento a nivel de... Tú, eres un pedófilo, te voy a denunciar O para comisaría, o pillarle la matrícula a los datos Pues veo que está bien, pero no sé qué es esto porque no he visto nada Trece años ¿Y si no llego a salir del coche y me voy a por el tío que estaba meando? ¿Qué? ¿Se va con él entre los arbustos también? ¿Cómo, cómo, cómo? Que llame a la poli ni de coña, esto es cosa mía Oh, qué va, esto lo quiero yo Esto lo quiero yo para mí Esto lo quiero yo Se escucha un animal llorando Y luego ya llamo a la poli O que la llame él No tengo contexto Si alguno está en el directo y me puede... El perro quiere huir Si alguno está en el directo y me puede dar un poquito de contexto del palo ¿Qué ha pasado? ¿Ha visto algo tocho? ¿Que ha visto que alguien estaba violando a... ¿Algo o qué cojones? ¿Y al perro qué le pasa? ¿Por qué está llorando el perro? ¿P mayúscula? ¿Qué va? Esta va a ser mi cena Esta va a ser mi merienda Esta va a ser mi merienda ¿Qué va? Este lo quiero yo para mí ¿La poli? ¿Para qué? ¿Qué hace la poli en esto? No hacen una mierda No hacen una mierda Yo sí Qué locura, tío ¿Sabes lo que pasa? Que a estas alturas ya no sé qué creerme Ya Borja... Está muy abajo en la escala de la veracidad ¿Sabes? Ya no... Ya una cosa que no me hace demasiada ilusión comentar porque... No sé Qué locura esto Qué locura Me refiero Se supone que acabas de ver A alguien por lo que sea, ¿no? Presuntamente con un menor en un arbusto Algo así ha mencionado Y estás en un directo en TikTok contándolo En vez de actuar Que estás diciendo que vas a actuar No entiendo Bien, padres Bien, padres Bien, padres Darles un teléfono a vuestro hijo con 13 años ¿Está ahí? ¿Está ahí? El de antes te está haciendo fotos El de antes, ahí ¿Quién de antes? El de antes, el del coche rojo El que la has parado Corre, corre, que se va Corre, que se va Esto... Esto... A ver, quiero creer que es verdad Porque hay que tener mucho tiempo libre Para montarse estos peliculones, la verdad Quiero creer que es verdad Pero no entiendo nada Porque no tengo contexto No entiendo nada Quita, quita, revite Parece que atropella al chaval Da la impresión de que atropella al chaval Que ha ido a avisarle Parece, ¿sabes? En plan... Corre, corre, que se va Corre, que se va Quita, quita, revite Está muy mal proche Sé que no, sé que no pasa nada Pero en plan, hostia Da la impresión como... ¡Quita, quita! Parece que le he botado con el coche Creo que va a girar la cámara Y probablemente se vea una matrícula Alguna movida que no me interesa Así que dejadme que ponga la cámara en grande Y si no se ve nada lo pongo, ¿vale? Mira, mira Me cago en tu padre Mira la matrícula Eh... No se ha visto, menos mal Que está todo borroso Mira la matrícula Del que quería quedar con un niño Ahí le tienes Ese es el que quería quedar con un niño No se ve ni siquiera la matrícula Está desenfocado ¿Cómo sale corriendo ahora el hijo de puta? Mira cómo sale corriendo el perro Si te voy a cruzar el coche, mierda ¿Qué te piensas? ¿Qué te piensas? A la que cambie la cámara Lo pongo, ¿no, Roger? Sí, de aquí no sales De aquí no sales De aquí no sales Me cago en tu padre Me cago en tu padre ¿Qué no sale? La he hecho a la tresca Me cago en tu padre Ven aquí, pederasta Que te vas a cagar Guau Te vas a cagar Si ahora sal corriendo, perro Es que está Está utilizando la cámara Que graba el coche Vale, entonces no puedo ponerlo Porque no creo que sea la matrícula Cabo en la leche Que no le pillo la matrícula Te metes por prohibida y todo, ¿no? Sarnoso Dios, que no le pillo la matrícula Móvil, móvil Vale, ok Yo soy un poco notas también Os digo ¿Pasa algo que no se puede emitir? No, no, no Está todo perfecto Notas diciendo la matrícula en harto Sí, sí Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ahí le tienes Ahí le tienes Mírale Espérate Ven aquí Ven aquí Ahí le tienes Ahí le tienes Mírale No puedo ponerlo Gente, no puedo ponerlo Porque en el chat están con la matrícula No puedo Muchas gracias, Sergio Perdónme ese guapo Guileón, gracias a Preprime también, tío Bombay, un aplauso ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? ¿Eh? ¿Me quieres? ¿Tú? ¡Me detasta! ¡Eh! ¡Me detasta! ¿Dónde vas? ¿Ahora qué, mierda? Se ha bajado a golpearle al coche Al de rojo Y el de rojo se ha ido para adelante Sin más No... Pero no puedo ponerlo Porque en el chat de su stream Se ve la matrícula, ¿vale? Lo está poniendo la gente Ahí le llevas Un pederasta Con un niño de 13 años Entre los arbustos El mierda Ahora sale corriendo, ¿no? Ahora sale corriendo Ahora sale corriendo ¡Qué basura, macho! ¡Qué basura! Pero ¿qué ha visto? Me da mucha curiosidad ¿Qué cojones ha visto, tío? En plan... ¿Qué ha visto? Dios, es que se estrangulaba Todos pederastas de mierda Entiendo, ¿eh? La ira que tiene por... Si ha visto algo así De un nene de 13 años Escapando de un arbusto Por algún mayor de algo que sea Entiendo la ira que tiene Pero no sé qué ha visto No lo ha explicado como tal ¿Sabes? Se corta... El vídeo empieza un poco más tarde ¿Os habéis enterado de la matrícula? ¿Cuándo la he dicho? ¿Os habéis enterado? Es que no la pillaba Ese es el que estaba con el niño Entre los arbustos Que la verdad es que culpa del niño Porque se ha acercado a donde estaba él Pero él es el adulto Él es el que se tiene que ir Este es el que estaba con el niño De 13 años Entre los arbustos Pero no entiendo ¿Cómo sabe que es un niño de 13 años? ¿Qué pasa si lo conoce? ¿O lo han...? No entiendo, no entiendo nada No sé si se la ha visto Pero vamos Ojalá se la haya visto Sí, desde luego La matrícula la tienen La matrícula la están poniendo en el chat O la gente que la está viendo Coche, desde luego Sí que lo tengo La matrícula Si la habéis cogido Mandadme la al WhatsApp Por favor, alguno Mandadme la al WhatsApp Qué fuerte, ¿no? Y aquí termina Aquí termina el vídeo Gente, no lo puedo emitir Más que todo porque es dato privado De un coche Que no sé nada De momento Entonces, en fin Pero qué fuerte Si es real Vaya puta pasada